Hola, hola, buenos días, digo buenos días porque en realidad para mí fueron madrugadas, estamos aterrizando en Houston, hola Miranda Estamos aterrizando en Houston, un vuelo 5 de la mañana, así que por eso ustedes disculparán esta cara de dormida Y estamos haciendo escala porque nuestro destino final en este viaje es Puerto Rico Y bueno, ustedes saben, o bueno, les cuento, estoy haciendo en Puerto Rico una película Ya he estado viajando para allá dos, tres veces por algunos días, pero esta vez ya las niñas salieron de vacaciones Y vamos a conocer a todos Así que van a conocer... ¿A dónde vas a ir, Miranda? A Puerto Rico A ver, yo quiero que me digas, que me digas, Miranda, por qué quieres ir a Puerto Rico Porque quiero conocer a Pedro Capó ¡Ay! ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Cuál canta o qué? Calma, mira con calma, nada se falla Oigan, ¿y la de Dary Yankee se la saben? Con calma, con calma, con calma, con calma, con calma Bueno, el chiste es que ellas tienen muchas ganas de conocer Puerto Rico, entonces allá vamos Bueno, ahora sí tocó Viejo San Juan de día Estamos nuevamente, bueno, yo en el Castillo San Cristóbal Con una vista espectacular, increíble Y ahora sí les tocó ¿Qué tal está? ¿Quieres subir al castillo? El día está delicioso porque no hace tanto calor ni tanto sol, entonces está rico Son las 2 de la tarde Y una de las cosas que quería decir es que ya son 2 años desde que María el huracán pasó en Puerto Rico Y básicamente destruyó la isla Y la verdad es que me he contado muchas historias Gente que viven en el huracán de Puerto Rico De lo que costó a la isla de Puerto Rico Salir adelante del huracán De todos los destrozos que hizo Y la verdad es que lo que yo puedo decir en este momento De lo que he podido ver en San Juan es que se recorradó increíblemente bien Aún hay hoteles que por ejemplo están fuera de servicio Que no han vuelto a abrir sus puertas Pero también me dicen que hacia el centro de la isla Aún hay muchas cosas que arreglar Pero bueno, es una sociedad y un pueblo que se levanta Yo cuando tenga Caminando por el viejo San Juan El primer día libre No podíamos dejar de venir de día a... ¿Dónde? Al Morro Al Morro y al viejo San Juan Está haciendo mucho sol Miranda Pero está riquísimo el día, ¿verdad? Miren, allá atrás está el Morro Y el día está espectacular Ahí se puede ver el Cementerio de la Perla Y claro, obvio El viejo San Juan A disfrutar el día El tótem La Elisa La Miranducci La Miranducci La Miranducci La Miranducci La Miranducci La Miranducci A ver, estamos discutiendo que si tuviéramos una casa aquí en el viejo San Juan ¿De qué color nos gustaría? ¿A ti Mirandami? Acua y rosa Acua y rosa ¿Y con balcones? Sí ¿De qué color? Acua y rosa Ah, ok ¿Y tú, Elisa? Yo me gustaría... Como un lila Lila Es que hay de verdad como se puede ver unos balcones espectaculares Las calles son divinas Y también, digo, me gustaría el rosa El rosa Bueno, nos encanta la arquitectura aquí del viejo San Juan Que respeta tanto... Pues... La arquitectura de hace tanto tiempo Nos encantó Nos estamos gozando muchísimo Que bonitos, ¿no? Los... Los balcones del mismo San Juan Todas las casas pintadas de color pastel Respetando... Como decir que... Las viejas construcciones Construcciones fuertes Construcciones... Hace mucho tiempo Y de verdad que... Ay... Es una vibra increíble Me encanta el viejo San Juan Es fascinado Bueno, venimos a la calle Fortaleza Yo había estado aquí hace unas semanitas que... Que vine, pero ahora obviamente tenía que traer a las niñas Entonces... Esta calle... Justo donde está... La bandera... Es la que te lleva... Hola... Hola... Es la que te lleva a la casa del gobernador Aquí en... En San Juan A ver si alcanzan a ver... Bueno... O sea que se vaya atrás es la casa del gobernador Y la verdad es que... Es una calle súper súper linda En donde hay muchas tiendas... Restaurantes... Me encanta esto... Aquí está la bandera... Ya le entraremos de día... Pero la verdad es que es un lugar... Que si vienen a San Juan... Tienen que venir a visitar... Tienen que venir de la Fortaleza... Eh... Caminar por todos los alrededores de... De la Fortaleza... El Morro... Eh... Las callecitas del viejo San Juan... Son deliciosas... Me encantan la verdad... Bueno... Aquí están todos los chicos... Todos los voluntarios... Del Centro de Conservación de Maratís... Del Centro de Conservación de Maratís... Sí... Del Centro de Conservación de Maratís... Pero bueno... En realidad todo es voluntariado... Así que es muy importante... Su apoyo también... Y sus donaciones... Y bueno... Aquí está... Tamara... Jesús... Alondra... Alondra... Sí... Le estoy dando bien... Porque luego... Según yo si ando... Vamos a ir a la cocina... De ese Centro de Conservación de Maratís... En estos momentos... Vamos a ir a la parte de atrás... Que tenemos la piscina... Donde... Con el Maratís... Permanente... Que es Guacara... Voy a utilizar... De comida a la misma... Que es lo más... Que le gusta... Las remorachas... Así que aunque no lo crean... Esto le ayuda mucho... Eh... Como... Como nosotros... Los seres humanos... Con hemoglobinas... Y... Otras cositas... Como... Ah... Sí... Y... Así que nada... Vamos a ir para matar... Vamos... A ver... Vamos... Hola... Guacara... Me asustaste... Guao... Bueno... Guacara... Tiene como... Ocho años... Aquí en el Centro de Conservación... Guacara... Fue... Pues... También... Eh... Impactado por un bote... Y bueno... Es una tristeza... Como... Como... El impacto de... Los botes... Es el principal... Factor... Para que los manatís... No puedan estar en su... Habitat... Y... Muchos de ellos mueran... Guacara... No puede flotar... Por eso... No pudo ser liberado... Entonces... Es el residente permanente... Del centro de... Eh... De... De conservación... De manatís... Si la gente... Puedes ir un poquito... Al puente... Si la gente... Para la bella... Oigan... Eso que ven ahí... Es una cicatriz... Que tiene Cheli... Porque... Fue impactada por un bote... Imagínense... Y además... Tiene problemas de flotación... Por eso mismo... Por eso... Tiene una pesita ahí atrás... Y bueno... Aquí en el Conservatorio... La cura... Bueno pues... Con este... Era... Como son un bebé... O sea... Para... 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 Y después... Estos... Se lo dan cuando son más grandes... Para que no te pongas con tu mano... Y que ya se acostumbran a ellos... Como solos... Entonces... Y que los puedan liberar... Y que no haya tanto apego... ¿No? Wow... Está buenísimo... Ajá... ¿No? ¿No?